En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos vengo yo con mi calentar, recordando a tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad, recordando a tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Perdona, amada mía, perdona la impaciencia, que vengo a perturbar tu sueño tan profundo, Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer. Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer. En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, Desde muy lejos vengo yo con mi calentar, recordando a tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Recordando a tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Perdona, amada mía, perdona la impaciencia, que vengo a perturbar tu sueño tan profundo, Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer. Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer. ¡Suscríbete al canal!